¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Aquí estamos en otro video más desde la ruina de León Viejo Ya saben que estamos en el canal PequenoLeón505 Suscríbanse para que le den todas las notificaciones Activen la campanita Que andamos en León Viejo Donde observamos los cimientos de lo que fue la casa de Rodrigo de Contreras El segundo gobernador de Nicaragua fue yerno de Pedrarias Dávila Al morir Pedrarias Dávila, él asume la responsabilidad por orden de la corona española Él era el padre de los que asesinaron al obispo Antonio de Valdivieso Las estructuras no conservan su tamaño completo Ya que el techo y las paredes colapsaron con el terremoto de 1610 Y lo que observamos son las bases y las cabeceras protegen las bases originales La casa de Rodrigo de Contreras medía 1457 m2 Fue la casa más grande que tuvo la ciudad Pero no toda la estructura se encuentra desenterrada Solamente se han hecho por bloques Pero si hay más parte de la estructura Sí, ahí va bajo tierra y otra parte que vamos a hacer Desde allá hasta acá era la casa Sí, son 21 espacios los detenidos en la casa 21 cuartos Este punto rojo nos indica que es la parte que estamos observando Esa es la estructura No toda la estructura está desenterrada Entonces todo lo que está encima de la estructura o de las casas Es parte de lo que pulso el volcán El suelo es volcánico Es arena con ceniza En esta parte podemos observar el piso original de la casa Que se le llama espina de pez Solo las familias adineradas ponían pisos en sus casas Rodrigo Contreras Rodrigo Contreras Rodrigo Contreras y hasta aquí llega toda esa parte de entrada al frente quedaba de la plaza pero el resto, la parte norte todavía está bajo tierra wow, enorme la casa no, no, no Gracias por ver el video 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 Ok ¿Dónde estaba Francisco Hernández? En la iglesia La Merced ¿Esa es la catedral de León? Esta es la catedral ¿Y la iglesia La Merced? La más adelante ¿Está es la casa de los hijos de hoy? No, 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 no No, 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 no No, 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 no El oro se construyó en el año de 1528 por orden de la corona española bajo el gobierno de Pedrarias Davies. Es una sola estructura que está construida en forma de una hembra. Aquí fundían, pesaban y marcaban el oro. Ese oro era traído desde Nueva Segovia. Utilizaban a los indígenas como bestia de carga. Una vez que se marcaban las barras de oro, eran llevados hasta el puerto del jelejo y lo llevaban a España. Los indígenas le llamaron la casa de los abullidos o casa de los lamentos. Porque el indígena fue obligado a ser marcado con hierros candentes. Les quemaba la cara, la espalda y fueron vendidos como esclavos a Panamá y al Perú. Y esta es la calle real, una de las calles principales que tuvo la ciudad. Testigo de múltiples hechos sangrientos que se dieron. La calle empezaba desde la plaza hasta donde finalizaba la ciudad. Los encarcelados fueron amarrados y arrastrados hasta la plaza mayor, donde ellos recibían el castigo que era la muerte. Los contiguos de tierra que vemos a ambos lados son parte de las estructuras que todavía se conservan bajo tierra. La ciudad pasó por tres etapas de construcción. En la primera etapa ellos utilizaron los materiales rústicos de la zona, que eran de caña y paja. En la segunda etapa utilizaron las paredes de adobe. Y la tercera etapa que es la que conservamos, la estructura es la que podemos observar. Porque con las dos primeras habían incendios constantemente. Para evitar esos incendios, los españoles tuvieron que implementar el ladrillo de barro cocido y el techo de teja de barro. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente video. Espero que estén disfrutando de este video aquí en la ciudad León Viejo. Vamos a seguir grabando con nuestra guía Nos vemos, ya saben que somos el canal Pinaleros 505